Ahorita me encuentro que me está apoyando Antonio Domínguez y nos va a platicar igual un poquito más sobre los carnavales y sobre cómo los hacen y bueno, un poquito más de detalles. Vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en Milpalta? Bueno, yo soy originario de aquí de San Pablo Sotepec, aquí nací, de hecho aquí está su humilde casa. Yo aquí nací, llevo 49 años y viven aquí en Milpalta. Ah, perfecto. ¿Cuál es el objetivo de los carnavales? El objetivo de los carnavales es meramente de diversión. Es esperar durante un largo año, estamos esperando con ansias el carnaval, pues para ir a disfrutar, ir a brincar, ir a tomarnos unos traguitos por ahí también y pues ese es el objetivo principal, pues es la diversión. Ahora todo esto ha venido cambiando porque aquí en San Pablo Sotepec tenemos tres barrios que es San Juan, el Centro y San Miguel. Entonces en cada barrio hay seis organizaciones. Entonces cada organización saca un año el carnaval. A nosotros este año, Organización Falcons, le tocó sacar el carnaval del barrio de San Juan. ¿Se ha notado una pérdida un poquito de esa tradición? ¿Esa modernidad qué tanto ha afectado aquí en los carnavales que se van aquí a Cabo en Milpalta? Bueno, específicamente aquí en el pueblo de San Pablo Sotepec, la modernidad yo creo que ha venido a beneficiar mucho el carnaval. Lejos de que se pierda esa tradición, creo que la modernidad ha venido a impulsar más el desarrollo del carnaval en San Pablo. Entonces con toda esta modernidad yo creo que ha venido a fortalecer más el carnaval aquí en San Pablo porque pues sí nos ha ayudado mucho y lejos de tomar otros tintes, como a veces vemos en Milpalta, como tú lo acabas de mencionar en Tláhuac, pues agarran un fin económico. Entonces como que ya se desvían los recursos que como se debería de hacer el carnaval, se utilizan ya para otros fines, ya más personales o no sé. Aquí en San Pablo no, aquí todavía por eso es que se van cambiando las organizaciones año con año. Se cambian, se cambian, se cambian, entonces no hay esa oportunidad de que digas, no, pues se están quedando con el dinero o algo así. Al contrario, aquí se invierte mucho en el carnaval. Yo te digo, imagínate, contratar a una banda de 60 elementos, pues sí es algo caro. ¿Cuándo la motivación del diseño y cuánto tiempo se demoran en hacerlo? Bueno, los motivos, pues nosotros somos una organización que desde jóvenes nos atribuimos el nombre de Falcon, porque desde jóvenes nos echamos nuestros cascaritas de Tochito, ¿no? Entonces ya buscando como que algo que te identifique como joven, pues dije, no, pues por qué, pues Falcons, ¿no? O sea, nos gusta el fútbol americano y los Falcons. Entonces ya después, cuando nosotros hicimos nuestro primer carro, fue, pues no sé qué queríamos hacer, la verdad, ¿no? Porque ya te imaginarás, llega un amigo y te plantea una idea, llega otra y te plantea otra, y entonces al final de los tiempos ya es un bonche así de ideas que ya no sabes aterrizarlas, ¿no? O cómo hacerlas. Entonces, pues ese día nos salió una montaña, ¿no? Un cerro así, todo negro, quemado y todo. Y todos decían, no, pues ¿qué es? No, pues un cerro, ¿no? Un cerro, ¡ah, está re feo! Y entonces los compañeros, los amigos decían, ¿cuándo has visto un cerro bonito? No, no. Entonces sí, este, ese fue nuestro primer carro que hicimos entre compañeros, ¿no? Entonces, pero sí necesitas tener una idea principal, que la tomamos entre todos. Este, necesitas tener gente que te ayude, y pues sí, si no hay cabeza, pues entonces no hay pies. Entonces en este, en este caso, pues su servidor es una de las cabezas, y pues alrededor tenemos mucha gente que nos ayuda, ¿no? Que el que pinta, que el que solda, que el que forra, que no sé, hasta que el que te regala una cerveza. Entonces hay mucha gente alrededor de esto. Ahorita lo vemos muy sencillo, ¿no? Ya lo vemos ahí parado, ya lo vemos hecho, confeccionado, pero no, detrás de esto hay mucho trabajo, hay mucha presión, este, son muchas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, la idea, a veces se plantan entre dos, tres personas. Sí, de hecho aquí cada barrio saca su carro, o sea, son tres carros alegóricos. El día fuerte, el día de la inauguración, es el sábado de Gloria, a las 12 del día, se hace aquí en el Deportivo. Ahí es donde se hace la inauguración, se presentan a las tres reinas de las comparsas, y, este, se presentan las bandas, tocan los zones que nos gustan bailar aquí en San Pablo. Aquí el son se baila diferente, aquí lo bailamos con ritmo, así que al ritmo de la música, ¿sí? Si un son va lento, bailamos lento, ¿sí? Si un son va más rápido, bailamos un poquito más rápido, ¿sí? Si un son va más o menos ni rápido ni lento, vamos a ese son. Entonces, hay poblados que no se ven ni, o sea, ellos van, brincan, ¿no? Por eso les dicen el brinco del chinelo. Entonces, aquí, nuestro carnaval, sentimos que es único, tenemos el son diferente, lo adaptamos a nuestra forma de ser, porque hay muchos carnavales, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Salvador, pues, hay un carnaval que no le encuentras ni pies ni cabeza, ¿no? Es un pueblo que no tiene una identidad como tal hecha, ¿no? Entonces, nos platicaba mi papá que decía mi abuelo, en tiempos de la revolución, esto se suspende. La cuestión del carnaval en San Pablo se suspende por cuestiones de la revolución. Entonces, mi abuelo participa con Emiliano Zapata. Mi abuelo es reconocido por la defensa nacional como capitán primero. Le dio ese gran, este es mi abuelo, Nicolás Domínguez Alarcón. Y después fue reconocido en la defensa nacional. Aquí ya le dan el grado de capitán primero igual a ellos. Entonces, él platica que cuando fue la revolución aquí en San Pablo, bueno, porque aquí también tenemos el cuartel zapatista, ¿no? Donde ahí se ratificó el plan de Ayala. Lo ratifica Emiliano Zapata. Aquí en San Pablo, esto tepe. Entonces, tenemos el cuartel zapatista. Y entonces, pues es un pueblo de zapatistas, de verdaderos zapatistas, ¿no? De los verdaderos zapatistas. Entonces, nos platica que se termina la revolución. Entonces, vienen otra vez las gentes y se empiezan otra vez a acomodar. Cuando ya en San Pablo se recomoda la gente, empiezan otra vez los vecinos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se reunimos el carnaval? Entonces, empiezan a reunir, pero antes había unas canciones que iban a los Temazcales y cantaban a la señora Temazcalera. Le cantaban a la muñeca. Llevaban una muñeca, bailaban la muñeca y cantaban. Entonces, el señor, mi vecino, tenía una tiendita, iban con él y le bailaban la muñeca. El señor de la tienda les daba un refresco, una cerveza, pulque. Así es como, te digo, es muy, muy, hay mucha información detrás de nuestro carnaval, hay mucha historia, hay muchas cosas que nos respaldan. Mucho, una cultura muy rica, la verdad. Sí, entonces, pero pues antes te digo, los disfraces pues eran sombrerotes de campesino, no, no, de campesino, perdón, de hacendado, ¿no? Porque el hacendado pues es rico, ¿no? Entonces usa sus sombreros de a la rancha y sus camisas bien planchadas y sus corbatitos, ¿no? Pero, lo que se adopta aquí es la máscara de China. Entonces, en el, este es un corredor que utilizaba Morelos para la Ciudad de México. Por eso es que hay mucha influencia en el carnaval de Morelos, con San Pablo Sotepec, con la religión de Montpalta. Entonces, en ese ir y venir, pues hubo mucha, mucho intercambio de cultura. Entonces, por eso es de que en San Pablo Sotepec se vaina el son del chinelo diferente a las demás regiones, ¿no? Y lo adoptamos de una forma respetuosa. Sotepec se caracteriza por sus disfraces. Nosotros mismos los creamos. Y tenemos un grupo que se llama Totonkis, ya lleva varios años, nos organizamos aquí en la casa. Por ejemplo, aquí es Buzz Lightyear con Goody. Lo que se caracteriza de la comparsa es Tottepec y Totonkis es de que nos disfrazamos de un tema a cada familia. Este es todo una familia se disfrazó de panadero. Aquí tenemos nuestro, que hicimos una tusa, nuestro emblema de San Pablo Sotepec. Nos dicen tusas. Estábamos haciendo la tusa aquí. Organizando lo que fue el conejo y organizando nuestros disfraces. Es una reunión desde enero que iniciamos nosotros. Empiezas a ver lo que andan, las caricaturas que andan de moda y las películas y se disfraza uno. Pero ya en familia, si son tres, cuatro integrantes, pues le dices al amigo, ¿te quieres disfrazar conmigo? Y ya armas tu grupito y ya nuestra familia también van armando su grupo. Es la comparsa de Tottepec. Y tenemos dentro de ellos, se caracteriza porque nos disfrazamos.